Me parece una iniciativa excelente, la verdad que si pudiéramos conocer más de estas cosas, porque hay muchas de las cosas hechas que tienen una calidad que para regalar, no solo entre nosotros, sino algún visitante extranjero, sería fantástica. Una muy buena iniciativa y creo que a la gente le da capacidad de expresarse, que es lo más importante. No es la primera vez que viene, prestigia la gestión municipal la presencia de Jorge Faurí. Usted se me ha dado cuenta que tiene muy buena recepción con la gente, ¿no? Es raro ver un ministro de Relaciones Exteriores que tiene esa popularidad, que se acerca tanta gente para felicitarlo por la gestión, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con el sello de nuestra idiosincrasia, que es el de promover la industria local, el emprendedurismo y demás, pero la de un país abierto al mundo, la expectativa del país que se relaciona, que nos vincula, que es el futuro. Así que muy prestigiosa la visita, vos fíjate, es un canciller, pero él recorriendo una feria de emprendedores, ¿no? En un lugar dado de Gran Buenos Aires. Tenemos nuevos emprendedores, le dimos la oportunidad de participar en esta feria. Hemos sumado al centro de formación municipal número uno. Trajimos 24 emprendedores. Quisimos darle también más espacio, por eso hicimos un emprendedor por Gazebo, para que se luzcan ellos también con sus productos, con su producción. Estamos tratando siempre de que la vara elevarla para tener un muy buen producto. Entonces, bueno, esta es nuestra meta. Muy bueno todo lo que hacen. Me gusta mucho que fomenten esto de los emprendimientos. Es muy importante estos momentos que son un poco difíciles, así que nada mejor que un buen emprendimiento de hoy en día. El municipio nos ha apoyado bastante, nos toman en cuenta. Mi papá también asiste al curso de emprendedores. Y bueno, ha sido un soporte bien importante. Estamos felices de poder participar en esta exposición. Es como cerrar el ciclo de lo que hacen los alumnos. Hoy están exponiendo todos los alumnos lo que hicieron en producción. Nosotros siempre hacemos estos productos, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de venderlos, de darle la posibilidad a ellos de que tengan un espacio para poder difundirlos y promocionarlos. Y a su vez estamos promocionando el curso. Creo que Gustavo Poce tiene toda una gestión municipal que es súper importante, que se traduce en las cosas que están en esta plaza, que la gente se une en un día lindísimo como hoy para hacer deporte, los chiquititos para dibujar, pintar, y los emprendedores con todo ese trabajo creativo, que es una muy buena iniciativa y que se ve que todo el mundo aprecia. Gracias.